En otro sentido, señor, se talaron unos árboles en lo que viene siendo el parque infantil. ¿Van a actuar contra esta empresa llamada Eco Safari? Hay un convenio, un contrato con esta empresa, que hay unas cláusulas que permiten la cancelación del contrato por incumplimiento de algunos detalles. La Comisión de Gobernación está citando, estoy citando yo como presidente de la comisión, para el próximo viernes a una reunión para analizar este problema. Vamos a invitar al encargado del parque, vamos a invitar al área jurídica del ayuntamiento, con la intención de tener toda la claridad del problema y hacer un planteamiento al cabildo, porque ya son muchas las quejas ciudadanas que nos han llegado de que está en franca destrucción ese sector del parque y en realidad nos corresponde meter las manos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!